¿Se ve otra vez? Vale Ok, ya está, ya ha subido el bitrate, ya se ve mucho mejor, eh El streaming, se tiene que ver de puta madre ya Está en 720 la máxima calidad Y a ver si puedo ponerlo a 900p en un futuro Que estaría bien también Vale, pues esto ya está, vamos al siguiente piso La verdad es que este piso ha sido cortito, eh Avisadme si se ve ahí eso, ¿vale? Que yo creo que sí Vale, este Lo pillamos con el escudo y lo hacemos un hijo, tío La bolita esa me tiene un poco hasta las narices, eh Y el escudo este tendré que acabar mejorándolo también, eh Te engañé Sí, la verdad es que tiene una pinta muy guapa, eh Y aparte, una cosa que me mola Cada vez que empieza una run, por así decirlo Es como la Isaac, ¿no? Que son diferentes Entonces, quieras que no Pues eso le da jugabilidad Que de hecho ya prácticamente todos los juegos de este estilo Como no sean como la Isaac Rollo que se generan los pisos Automáticamente son un rollo No, tío Tengo que Evadirlo Joder, macho Los putos chiquitillos Me tienen frito Quita puto pinche pelutudo Vale Pero aquí Eh, pero se nota, eh Me quitan bastante menos ahora que lo estoy pensando Ayer me daban paliza ¿Os acordáis? Me daban una paliza increíble ¿Otra fuente? ¿Lol? ¿Pero qué es esto? ¿El señor de la fuente o qué? No, tío ¡Para! No, tío, paso Es que esos no sé cómo matarlos Me la lían mazo siempre Vale Tendría que haber una forma de vender rápido, tío Para poder vender estas mierdas Que no sirven de nada ¿Esto qué hace? Destruye la maldición de un ítem Vale, pues vamos a quitársela A ese Y esto me lo llevo ¿Y esto? Destruye la maldición de un ítem Que va a ser Este de aquí Lo vamos a poner aquí Y vamos a quitarle la maldición de aquí Y así podemos estaquear esto ¡Madre mía los puzzles, chaval! Vale, por abajo De feliz Sí, había uno que era de un Como que era un mago Sí Y estaba bastante bien también Lo que pasa es que ese no me gusta Porque era muy rápido ¿Sabes? Y a mí esos juegos ya tan rápidos No me suelen gustar Pero sí, sí Sé cuál dice Se llamaba Wizard of... No sé qué O algo así ¡Mierda! No me he curado Soy retrasado mental, tío Dios Nada Los mato de un combo, tío Es que los destruyo No, tío, ya vienen ¡No! ¿Cómo puede ser que el bicho Supuestamente más fácil del juego Al que más problemas me dé ¿Cómo os coméis eso, tío? Vale, espérate Voy a seguir explorando Esa parte del piso De aquí Porque lo más probable A ver si se lanza por mí La bomba esta Vale, perfecto Vale Los palitos esos Que son una puta mierda, tío Vale, perfecto Es que eso Una vez los evades bien Ya está ¡Ven bombas, puta! Vale Diseño de goles Sí, sí Yo te recomiendo Que hagas lo que Lo que suelo hacer yo Te buscas Por ahí Una copia Lo pruebas Si te gusta Te lo pillas Si no te gusta Pues que se coma un garrón De la gran flauta Pero no te gastes la pasta Así Ya está, tío Que no 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 merece la pena Macho Enviar inmediatamente Un ítem A casa Pues mándame Mándame los lingotes Estos de aquí Ahí A tope Full lingotes Estos los estacamos Esto lo vamos a poner aquí Esto Esta parte de aquí Bueno, al principio Parece interesante Pero luego un poco rollo Esto de Tener que coger Y ordenar el inventario Y toda la movida esta No es que sea Realmente Divertido de hacer ¿No? Te jode mucho Más que otra cosa ¿La música a los Sims 4? No La verdad es que no ¿Me recuerda? No sé Algún juego de Game Boy Que he jugado Como Golden Sun O alguna movida de esas No sé por qué Claro, tío Tú bájatelo Pruébalo Y si te gusta Te lo pillas De hecho No es muy caro Y si haces como yo Que de vez en cuando Juegas al PUC Te sacas unas cajillas Te salen los juegos gratis Y yo ¿Será puto El mago? Nada Tengo que partirte La cara Ya morí Ya morí Como no vaya la fuente Esa Ya ¿Dónde teníamos la fuente? Había una fuente Por aquí ¿Verdad? ¿O lo he soñado yo? No lo he soñado ¿Qué hago? Me tomo la potilla Realmente es el último piso ¿Qué hago? Oh, vaya Me voy a tomar la poción Oh, vaya Mira, una fuente Qué afortunado soy Es re puto Ya, tío Sí ¿Sabes lo que pasa? Que Esos juegos Como te acaban quemando tanto Tío El PUC Es de esos juegos que Que los juegos te molan Pero Como mueres tantísimo Tío Y a veces De maneras que no puedes hacer nada Porque te están violando Varios a la vez ¿Sabes? Y claro ¿Qué haces tú Contra varios a la vez? No puedes hacer nada Porque no puedo mirar la bolsa Ah, que no puedo mirar la bolsa Tío Gua, tío Que tengo un montón de ítems Que Destruye la maldición del ítem Destruyeme DS Vale Destruye la maldición No, envía inmediatamente ítem Vale, pues envíame Esto de ahí Acaso Destruya la maldición ¿Qué ítem podemos estaquear? De momento ninguno, ¿no? Le he quitado la maldición de este Y esto envía también a casa, ¿no? Vale Pues envíame Este de aquí A full Y ahora sí me puedo llevar a eso Los libros son buenos Así que Me los voy a llevar Y voy a vender esto Que esto es basurilla, tío Y esto también Esto podemos estaquear aquí cinco Dejar esto aquí Y vender esto Las espadas también eran caras, ¿no? Creo recordar No, tío ¿Qué has cogido? Puto No cojas basurilla, tío Coge bolas Las bolas grandes son poderosas, tío Eso sí Vale Los cristales estos también eran caros Así que voy a pillar Para estaquearlos también Vale Perfecto No, tío Yo no dejo que me hagan eso Vale Tenemos aquí el boss Vamos a intentar matarlo, ¿eh? Ayer me tuve que ir por patas Pero estuve pensando, tío Cómo matarle Y realmente no parece muy difícil Es que yo soy un manta, ¿sabes? No, pero es que le doy a evadir Y no evade, tío Tío, es que es imposible de esquivar No, tío En serio, macho Y no tengo para curarme, ¿eh? Voy a morir Corre, Willy Me voy, tío Me piro Me piro, me piro Es que no puedo matarlo, tío Me quita un montón de vida No puedo, tío Es mi cristonita Ya, tío Es que Las piedras esas me las lían Tengo que utilizar más esto Lastiliando, mazo Vamos a poner mierda aquí Y ya Pon eso ahí Lo vamos a subir de precio No, coño Lo vamos a poner a 110 Que me dijiste ayer, ¿no? Que lo fuera subiendo 700 Este lo vendí barato, ¿verdad? Sí, 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 sí Lo vamos a poner a 1000 Del tirón 1000 Vale Ese ahí también Vale Este lo vendí por 1000 Y era barato, ¿eh? Ojo Que era barato ¿Cuánto lo pongo? 1500 Por ahí, ¿no? Vale Vamos a vender también Los libros Que los voy a subir de precio Porque creo que estaban bien de precio ¿No? Sí Las bolitas estas Vale Que las bolitas estas Como están de precio Bien Pues voy a subir las 10 También Para ir subiendo un poco los precios Y la espada esta La vamos a poner a 180 A ver qué tal Y vamos a abrir la tienda Sí, sí, tío O sea Ya te hago caso Me dijiste que ahí fuera subiendo poco a poco Y voy subiendo poco a poco, tío Pero a full, ¿eh? Eh Le ha molado, ¿eh? Estos son los caros, creo, ¿eh? A tope con 3000 dólares ¿Sabes? Aparte mejoré la caja Eh, se lleva la escoba la vieja Mira Que me la va a comprar Eh, ¿qué le pasa, tío? ¿Es caro esto? Lo subió mucho, tío No me digas que lo subió un montón Quizás porque hay demasiado Puede ser Voy a bajarlo Vale Es que van bajando de precio Vale Eso está perfecto Ahora es más fácil hacer dinero, ¿eh? Mucho más Ese ha hecho algo raro, ¿eh? A ver si me va a robar Que me dijiste ayer Que ahora me pueden salir los ladrones, ¿no? Cuando hiciera la primera mejora Ah, se lo lleva, pero Le ha costado, ¿eh? Eh, mira un puto Un pinche ladrón, tío Ese es un ladrón, ¿no? ¿Qué puto? ¿Qué puto? A ver Vamos a ir mirando con cuidado Que no quiero que me roben Esto, ¿cómo lo vendí? 300 está bien Le voy a subir 5 Solo Que luego me lloran Eh, esto 300 300 Y esto 100 Esto 300 estaba bien de precio Le voy a subir 10 Y esto Le voy a subir 10 también A ver qué pasa Eh, ¿cómo lo...? ¡Ah! ¡No! Que le estaba dando ¡Me ha robado! Que esa... Tío, que estaba justo ahí al lado ¿Cómo lo hago? ¿Para quitarlo? Tío, me ha robado lo más caro De puta Voy a cerrar la tienda Estoy indignado Tío, me la ha liado Parda, ¿eh? Me ha robado Se llevó mi jarrón antiguo Menos más que era uno solo Bueno, 15.000 está bien Podemos hacer una mejora de... De las armaduras, ¿no? A ver, espérate Voy a meter cosas aquí Y tendré que ir sacando también cosillas Para ir vendiendo Porque tengo un montón de cristales De estos de encantamiento Vale, voy a mirar A ver lo que me hace falta Y luego lo que... Lo demás lo vendemos ¿Vale? Sí, está bastante bien, ¿eh? He hecho una buena venta Vale Eh... Tengo el pecho Y me hace falta las botas Que me falta cuero, tío Es que consigo Muy poco cuero Luego La siguiente mejora Requiere cosas Que no están En esta mazmorra Así que... No sé qué hacer, ¿eh? No sé si... Si encantarme Las botas Y el pecho Y tener un poco más de armadura Para que no me quite tanto Encantamiento Porque este Lo puedo encantar Por dos mil Me voy a encantar Sí Vale, solo puedo hacer Un encantamiento, ¿no? A la armadura Vale Y luego las pociones Se pueden vender Porque podría hacer pociones Y venderlas luego, tío No sé, me parece algo worth it ¿No? Voy a hacer unas cuantas Que luego no tengo Dos Tres Cuatro Y cinco Creo que son las máximas Que puedo llevar, ¿no? Aquí para las Sí, cinco son las máximas Full tanque, no Voy a ir realmente Eh... Algo de velocidad De movimiento Porque como tengo tan... Pego tan lento Con la espada esta Pues tengo que moverme Rápido, ¿no? Porque en estas mazmorras No puedo ir todavía, ¿no? No Tengo que conseguir cuero Acordaros, ¿eh? El cuero es súper importante Es que ya quito un montón Lo que me falta es aguantar No ves que es una barbaridad Lo que me doy ya, ¿eh? Vale, ahí es... Eso era cuero No, no, bola Vale Vale Va a intentar ir rápido, ¿eh? Venga, tío Goenji Que vaya bien Vale Vale Ese muerto Pinche puto Muerto Muerto No Vale Yo creo que por arriba Por aquí Ahí está Tengo que curarme Siempre que llegue al piso O sea, antes de bajar al piso Que siempre se me olvida Vale Vale Esto realmente no hace falta Ni cogerlo, tío Vale Venga, va Siguiente piso Vale Vale, ese listo No, ya se está haciendo fácil O sea Mete un montón ya Y tal Ahí está Me está vibrando El mando Para que me vaya ya A base ¿Sabes? Vale Vale Esos también ¡No! Vale Mándame Mándame Estos ítems A casa Este ítem También Mándame A la casa Destruye La maldición De No sé De esto mismo ¿Y esto qué hace? Vendo Vendo este Y este Y este Vale Perfecto Aquí no hay nada más Yo creo que esas zonas Ya no sirven De nada ahí ¿No? No No, por aquí Vale Voy a subirme Lo poca vida Que me falta Ahí está Esto es lo mismo Supongo ¿No? Sí Dicen siempre Lo mismo Destruye Y esto también Me lo llevo Que me hace falta No sé lo que es Pero me lo llevo Las bolas esas También son buenas Esto Esto Lo voy a vender Junto con esto Y me llevo esto No tío Acabo de liarla ¿No? No, no, no Espérate Ponla aquí Vale Ya estoy No Puto Eh tío Le he bloqueado ¿Cuánto tengo que bloquearle? Déjame Coño Tío Que no lo bloqueo ¿No? ¿Cómo que se queda bugger? Eh Algo de Basura Esto Vale Las bolas esas Si me las llevo Que son buenas No Me he tomado una poti Sin querer Falta daño Sí tío No, falta armadura Tío Total Me falta un montón De De armadura Yo creo Madre mía Qué guantazo Esos bichos Yo no sé Cómo matarlos Ya Los rojos Son como que Están subidos De nivel ¿No? Algo así Holy Tío Vale Ya ¿No? Dejadme Puto Vale Ese fuera Y este también Ahí está Bien 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 A ver ¿Qué me dan aquí? Este cofre es poderoso Hostia puta Tío Buf A ver ¿Qué puedo ir quitando? Hay que Stackear un montón De objetos Tío Vale Este No es igual Que ningún otro ¿No? Tengo algunos repetidos Vale Esto rompe una maldición ¿No? Lo voy a dejar aquí Y voy a romper la maldición De Eso copia ítem De esto Creo Vale Y este Lo puedo juntar Con este ¿No? No puedo Tío Los percaminos Estos Que son buenos Destruye la maldición De El siguiente Vale Ahora esto Si lo puedo juntar Aquí ¿Qué más puedo juntar? Buf No sé Creo que voy a coger Y voy a quitar la maldición De eso Me llevo eso Que son 10 Realmente Las espadas Estas No eran muy caras Creo ¿No? Esto También La lámpara De agua También Me la voy a quitar Esto Tengo un montón Ya Me lo quito Esto Vale Voy a quitar Esta maldición De aquí Y Esto Me lo voy a vender Me llevo eso No Eso No Tío Eso Es la Mierda Que copia El Jack Que Jack Es que no sé Ya que hacer ¿Eh? Ya vende El lingote Este Por Yo que sé O al sincer Mejor Porque los lingotes Si los voy a necesitar Para hacer luego Las armaduras Y eso Vale Listo Madre mía Tío La que hay que liar Vale Vale Ahora sí Había una fuente Por aquí Creo Si arriba Vale Veis para la fuente Me curo Me subo toda la vida Que de hecho Ya no me suben Si me suben Entero Vale Entonces no pasa nada Vale Mejor Vale Eso me lo llevo También Lo que parece La entrada Un Jack Esto es importante ¿No? Si 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 Eso me lo quiero llevar Eso si me lo llevo Madre mía Las bolillas estas Las bolillas estas Me recuerdan A los Como los gusanillos Esos que había En el Zelda No sé si sabes Los que te digo Pero no Los gusanillos Que salían Sobre todo En los juegos De la Gameboy Vale Estos son fáciles Los grandes Esto Lo voy a vender Tío Es que paso Prefiero llevarme Las bolas Destruye La maldición De un objeto No sé Qué Este y este Son iguales Así que sabes Que voy a hacer Voy a quitar La maldición De este De este Vale Y me llevo Este Lo dejo aquí Y estos dos Es que son cuatro Tío Me los llevo Sea lo que sea Bueno Porque son cuatro Y las bolitas Estas también No Las bolas no Voy a llevarme esto Esto lo puedo dejar ahí Ya está Si es que a veces No se estaquea No sé por qué Puto Los mocos Estos Macho ¿Qué es eso? ¿Y ese ítem? No, no Esto no ¿Ese ítem ¿Qué es? Onda rota ¿Me la puedo equipar? Una onda rota ¿Eso para qué sirve? Un trozo de cuero Lleno de agujeros Y arrepiento No creo que vuelva a servir Para tirar proyectiles Vale Me lo voy a llevar Para saber cuánto vale Sí Damos muchísimo Por culo Tío Los gusanillos A esos del Zelda Vale Vamos a seguir por arriba No puedo tardar mucho Porque luego me sale El bicho ese El moco verde Vale Ya está el boss Que quiero ir con toda la vida Pero No me va a dejar Venga Destruye maldiciones A full ¿Qué puedo vender? Voy a destruir esta maldición A ver lo que es Bolitas de estas Vale Pues está la estaqueo aquí Y esto destruye Maldiciones ¿No? Vale Pues esto lo voy a poner aquí Y voy a quitar esa A ver lo que es Tío No me jodas Vale Esto me lo llevo Porque es importante Me has dicho Esto Me lo llevo Por el libro Tío El libro que le den Por culo Y lo demás Y lo demás Lo vendo Creo yo ¿No? Es que claro La onda esa No sé yo si será muy cara O no Pero los tres libros Si me dan bastante Pasta por ello Entonces Me lo voy a dejar aquí Y Esto lo vendo Todo Vale Esto también Esto lo podría spamear Ahí Pero O sea Lo podría estaquear Pero va a ser que no Tío Bueno Voy a la fuente Me termino de curar Que la tengo aquí abajo Y me piro Aunque esta habitación La podría mirar también A ver que tiene Un cofre Pues sí Hecho bien Vale Esa afuera Vale Esa también Y ese Vale A ver si hay algo bueno aquí Destruir a la maldición Delete en de arriba Vale Pues lo que voy a hacer Es dejar este aquí Y quitarla de este Listo Y esto lo puedo hasta quedar aquí Esto me lo Ha pasado Ah la teletransportado Vale Bueno Bueno Vale Vamos a vender esto Lo que queda Y Un poco más La verdad Joder hermano Los gusanillos A esos Me tienen frito Menos más Que tengo Para curarme A full ahora Esto era aquí Vale Listo Pues listo Nah Habrá que intentarlo El boss Ahora Otra vez Nah Voy a intentarlo Pero si veo que me quita Mucha vida Paso Pero totalmente No tiene que ser Tan difícil Es que soy muy greedy Yo también Es que claro Ahora Como esquivo Tío Ahora Ahora Vale Ahora sube el brazo Que va cayendo ¿Le puedo pegar? No Pero a ver si Ahí está Vale Me da tiempo El timing Me lo permite Vale Vuelvo a tirar roquita Aquí le puedo pegar Me echa atrás Y ahora me tengo que ir aquí Me tengo que mover Como un puto Vale Perfect Vale Perfect Y perfect Ahí está Vale Perfecto Pero es que he echado gusanillos Tío No es justo Que me eche gusano Vea Que me lo paso Uff Estoy jodidísimo Estoy jodido Vale 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 Perfecto El de la vuelta ¿Tú crees que me dará tiempo? No, pero no le quito mucho Es que el otro es más seguro ¿Sabes? Este ataque es más seguro Yo creo Vais quitándole daño Me lo hago, ¿eh? Aparte tengo pociones también Y todo A ver si lo cargo Uff Vale Venga, aquí ha aguantado Y espamea esto A full No Vale Vale Se viene Ahí está Lo mato, ¿eh? No hay que hacer a Greedy No hay que hacer a Greedy No Ahí está Yuhu Está hecho, tío Está hecho Me han dado un logro, ¿eh? He matado algo Me ha dicho ¿Has matado a un mago? ¿Eso qué es? ¿Un ítem nuevo o qué? Ah, que me dan un cofre Y toda la leche ¿Esto qué es, tío? Me han dado cosas Voy a vender mierda, tío A ver, ¿qué es lo que...? Esto Esto lo voy a vender, tío Eso La poción La voy a La voy a Hasta quedar aquí No sé La onda es que quiero saber Cuánto vale Este cuero Lo voy a vender Dame cosas Ahí está Es que esos son cristales Potentes, ¿no? Cristal del Rey Golem Seguro que sirve Para lo que sea Perfecto, tío La verdad es que no era tan difícil Historia del Golem 2 Vale Buah Espérate Esto no lo puedo Está quedado aquí ¿O qué? ¿No puedo? Vale, pues Esto Me lo llevo todo, tío Es que me lo quiero llevar todo Esto lo voy a vender Y la historia del Golem 3 También quiero venderla, tío Entonces Creo que me voy a quitar los lingotes Por los Loles Me quiero llevar todo eso Junta los pergaminos Si los tengo juntados, tío Por cierto, bienvenido, Ricky He juntado todos los que puedo Lo que pasa es que Esto es diseño antiguo Y esto es diseño del Golem ¿Sabes? Son parecidos Pero no son iguales Y estos tienen maldiciones Entonces no puedo juntarlos, tío Son una movida Pero vamos ¡Eh! Bien, 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 chaval Está guapísimo el juego, ¿eh? Cago en la puta Nos vamos Vale, hop Y yo, tío He conseguido un montón de cofres Pero un montonazo ¡Eh! Le he puesto una llave De puta madre, chaval El viejo, tío El viejo me va a decir Que soy el puto amo El amo y señor de De las babosas, eso Has sido tú, ¿verdad, Will? No No fui yo Fue un mago, tío Fue un mago, tío Te pone innecesariamente En peligro, tío Quiero hacerme rico Necesito abrir Más morras de esas ¿Otra cerradura abierta? Quizás Pet Bueno, Pete Estuviera en lo cierto Bueno, olvídate de ella Esa puerta no vale tu vida Pete no hizo caso A nuestras advertencias Y claro Ya se sabe Murió Nos encontramos al pinche puto muerto La ciudad ha decidido Abrir la mazmorra forestal Claro, ahora, ¿no? Ahora que lo he derrotado Claro, tío Oye, ¿y si repito esa mazmorra? En el tablón de la ciudad Muestra ahora hay contratos Disponibles, vale Si repito la mazmorra ¿Me vuelve a salir el mismo Boss? ¿O hay otro diferente? Madre mía, Will En vez de Willy Madre mía, Will Compañero ¿Qué haces? En la fragua, vale Ah, mira Ya me sacan equipo nuevo y todo, ¿eh? Vale Vale Me da equipo nuevo Dice el viejo puto ese ¡Eh! Ahí está, chaval Vamos a ver Vamos a ver lo que hay, tío Sí, 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 sí Estoy súper hypeado ¿Dónde están los itens nuevos? Me timaste Bueno, me voy a hacer las botas Vale Las botas esas Las tengo ya hechas Esto lo tenemos que hacer También que supongo Que podría hacérmelo ahora Y creo que debería de mejorar El escudo ¿Qué pensáis vosotros? Me voy a montar en el dólar Ahora que lo sepáis ¡Ojo! Full dólar 500 ¿Estos eran los baratos? Vale Los voy a subir un poco, tío Los voy a subir 5 Aunque sea Que la gente de esta Sí está pasando Estos son nuevos Los voy a poner ultra caros Los voy a poner por 2.000 Porque esos no sé yo Cuánto pueden valer Vale Esos se pueden juntar ahí Estos son 700 Que 700 eran baratos Vale Los voy a poner por 1.200 A ver Van a ser caros Pero da igual Estos 1.500 Estaban bien Los voy a subir 10 Vale Buah, chaval Me voy a montar en el dólar Eso no sé cuánto lo voy a poner La historia del golem 2 No sé 2.000 La historia del golem 3 Pues 3.000, tío Y la historia del 1 Y la historia del 1 Pues 1.000 No sé Me parece un buen trato 5 libros También Vale Los voy a dejar ahí Vamos a ver Que se vende Y tengo que estar Atento a los A los ladrones, tío Que no creo que me roben otra vez Mira El viejo ese Se va a llevar los pergaminos Va muy rápido Por los pergaminos esos Ah, se los llevas También de precio Un poco ratilla El viejo ¿Sabes? Siempre tienen que poner Mala cara Eh, pero se los llevan Tío De puta madre Oh, holy shit Eso lo vendí muy barato El libro de golem 1 Vale más de 1.000 Vale, ese está bien De precio Vale El libro de golem También El 3 Y yo, tío Que de dólares Vale Y ese también Entre 2.000 Y 3.000 Vale Ok Vale Vamos a colocar más cosas Sube los libros Sí, ahora los subo Vamos a poner esto Que esto estaba bien La onda esta ¿Por cuánto la puedo vender? 1.000 2.000 Voy a poner Notas sobre el rey golem Uf Esto tiene que ser caro Voy a ponerlo por 5.000 No sé Llamarme loco Pero Y esto lo voy a guardar Que seguro que es para alguna movida ¿Eh? ¿No? ¿No me servirá eso para algo? Los cristales Es que no sé qué hacer, tío Con los cristales Eso Y el acero Me va a hacer falta También A tope con Hyundai Las azules las guardo Vale, vale Me lo he imaginado Digo, eso es para hacerte Alguna Movida O lo que sea Vale, los cristales Están bien de precio Eso también Vale, eso también Eh, 50.000 pavos Que tengo Ojo Ojo que estoy montando En el dólar Vale El pergamino ese Era muy caro Vale, y la onda también Ok Hay que bajarlo De precio Pues lo voy a bajar Ahí Y el pergamino este Ahí A ver qué pasa Ya el pergamino Si se lo llevan No se lo lleva Pinche vieja puta Lo voy a vender Por eso Vale Y la onda La voy a bajar Un poco también A ver qué me dicen Eh, eh Puto La onda es mía La bajé, ¿no? La onda Venga, eso se lo llevan ya Bien de precio Tío, la onda no se la quiere llevar 1.500 El puto ladrón Tío Míralo, eh Sí, sí, sí Le tengo el ojo ya Chao Nada, tío La onda cuánto vale, tío Le voy a poner a mil Sí, sí Lo tengo Controlado Puto Te tengo aquí mirado Vete Fuera Está esperando, eh Míralo Con ese flequillo Que me tiene, tío Muy cara la onda, tío La onda no tiene que ser muy Debe dejar en 600 Pues se está enfadando Se ha enfadado ¿Por qué se enfada, tío? La tía esta ¿Qué te pasa a ti, tío? Que tengo mis buenos dólares Ahora Dos ladrones Y no me robaron nada Perfecto Perfecto, chaval Vale Ahora Vamos a ir aquí Vamos a marcar Lo que necesito Porque esto me lo voy a equipar Claro está Y voy a marcar Lo que Lo que necesito aquí De la forja En favorito Ese Este lo quito Y este lo pongo Eh De De armas Creo que no Necesito nada, ¿no? A ver Quiero mejorar esta Y lo puedo hacer Comando ladrón Si, se podría hacer algo Me puedo hacer este escudo La verdad Me voy a hacer esa mejora El escudo es bueno, tío Vale Ya tengo eso Entonces voy a marcar este Este Y ya está Porque esto no me lo voy a hacer De momento Ahora ¿Qué más? No sé, tío Es que el arco No sé No me gustan los arcos Puedo encantarme las botas estas Me las voy a encantar Un poco de armadura No viene mal Y esto me lo puedo encantar también Y esto La primera mejora flipa Pero espérate Te voy a mirar a ver Que puedo ampliar en la ciudad Porque de daño voy bien Pero aquí Eh Podemos Contratar a este No puedes solicitar Este personaje Mientras sea de noche Ah Mejoro la tienda 60.000 Para la siguiente mejora Un 10% Más de dinero Hay una bajada de velocidad Espérate Lo voy a mirar Dame un segundo Eso lo voy a comprar A ver No me he fijado Yo en eso Me baja Ah, sí Por eso me he puesto La Las botas de velocidad Y eso Para tener movilidad Compra la cama Te da un extra De 50 de vida Ah, sí, tío Pues me la voy a pillar Vamos a comprarla Sí, sí Coño de puta madre Chaval El cofre De momento Tengo espacio Así que Me voy a ir así Yo creo Lo de los chollos De momento Tampoco me interesa mucho Y voy a contratar A los pavos estos también A ver Vamos a dormir Si me da un extra De vida De puta madre Tío Vale Y esta es otra cosa Que quería hacer yo Vale Vamos a dejarlo todo aquí Todo ¿Qué es lo que no necesito? Eso No Todo Me llevo todo Eso Lo voy a vender Y esto Y esto también El cuero No porque puedo hacer Falta Esto lo voy a vender Los jack Esto lo voy a vender El sincero Este también Va a ir vendiendo cosillas Lo voy a poner aquí En la tienda Y al día siguiente Abrimos la tienda Y lo ponemos Esto seguro Que es basura No, gratis No, tío ¿Cuánto puede valer esto? ¿100? ¿Por cada uno? No creo, tío Yo creo que esto va a valer poquito Pero bueno Voy a intentar venderlo Eso Eso Y eso Esto lo he puesto a 100 Y esto lo voy a poner a 100 También Por si acaso No sé Te dan un porrón De espacio extra Ah, vale Entonces no compro los cofres Sí, vamos a mirar Las mejoras de la cama Si es buena A lo mejor me compro La siguiente mejora Que podría comprarme Dos mejoras de la cama Tío Lo que pasa es que también Quiero mejorar el espadón Mira Vamos a hacer una cosa Me voy a guardar los dineros Que tengo ¿Sabes? La pasta Si ¿Y esto qué es? Bueno Si veo que me falta daño Subimos La espada Si no Pues subimos la cama ¿Vale? Vale Aquí que he abierto una puerta Ok Perfecto Pues que no sé cómo va eso Pero sí Sí Ha sido buena idea, tío 50 extra, tío Eres el puto amo Riki Abrimos la tienda A ver qué pasa Sí, ¿no? Vamos a abrir Y con la caja nueva Nos dan un 10% más de dinero O sea que está bien ¡Oh! Está demasiado barato, tío Hay que subirlo Ojo 200 Que yo esto Lo he puesto ahí a ojo Y me voy a arruinar 200 Vale La onda sigue siendo Muy cara ¿Cuánto valdrá esto, tío? 400 El cincel El cincel Demasiado barato Eh, pero la vieja esa dice que es caro Y la otra ha dicho que estaba bien de precio ¿En qué quedamos? Ah, porque está bajando la demanda, ¿no? Nada, te la vas a llevar ahí de puta madre, tío 400 que me da Llévatelo, tío No te queda otra Llévatelo, llévatelo Ahí, ahí Ahí, ahí Venga, go Perfecto Ala, todo el mundo fuera Tomas por culo Venga Fuera Perfecto Oye, ni tan mal, ¿eh? Otros 5.000 Está bien Y ahora vamos a mirar la siguiente Que tenía que haber contratado también al otro tío Que no lo he hecho Que por lo de la cama no lo sabía, ¿eh? Oh Es bosque, tío Han cambiado la música Eh Vale, estos ya Estos salían en la primera mazmorra ¿Qué le he hecho? ¡Ah! No, yo creo que voy Más o menos bien de daño No voy más No, babosas nuevas, ¿no? Mi archi enemigo Tío Tío, pero que eso es un champiñón Que me ha... Joder, puta Un puto champiñón Eh Venga, hombre, tío No Champi Mira qué puto Ah Desde aquí no me puedes dar, ¿eh? Puto ¿Para qué? ¿Quién es mi putita? Champiñón Los champiñones estos no me sirven para nada, ¿no? De momento Qué guay, tío Está súper currado, ¿eh? Y lo que más me gusta del juego es la música Coño, está guapa Está muy guapa ¡Ah! ¡Ah! Ya, supongo que ahora será más difícil, ¿no? Aunque voy bien, ¿eh? Yo creo que para el primer boss he ido bastante sobrado Lo que pasa es que era un manta y me mató las dos primeras veces por eso Pero la espada esta mete un montón, tío Y yo Y el... Capullo ese de la hoja que me deje Y yo Vale, eso me lo llevo Voy a curarme, tío En la fuente Hasta que no le pillé el truco a los bichos estos Me van a dar palizas, que flipa Vale, si te pones ahí en diagonal Pero es que tiene efecto la bola, tío Qué leche, mira Ese era un buen sitio Eh, tío Que te he dado tres golpes Venga, hombre Sí, sí Todo lo que conozco lo vendo Pero parece ser que no hay Nada que conozca O sea, quitando esto de aquí Y las gelatinas estas que no sé lo que son A lo mejor son para hacer las pociones Las tochas ¿Sabes? ¡Hostia! ¡Que hay veneno! ¡No, tío! Encima hay todo el champiñón ese dando por culo No, estos son fuertes ya ¡Hostia! Acércate, puto No, un champiñón ¡Un champiñón! ¡Mi arché, enemigo! ¿Eso es al siguiente nivel o es otra parte? Verás tú que muero, eh Voy a tomarme Una poti ¡Por el poder de Jesucristo! Le he quitado la mitad de la vida ¡Ja! Hay bastantes cosas nuevas ¡Uy! ¿Esto qué es? Eso lo necesito Bien Destruye la maldición del... No sé qué Ponlo ahí Vale, fuera Maldición Lo tomas por culo Vale, este lo puedo juntar Tendría que haber una función de autoordenado, tío La he hecho un falta Tío Vale, ahora Vale, perfecto Voy a mirar esta parte de aquí, eh ¡Hostia! ¡Desierto! ¡Oh! ¡Hostia! Creo que... Creo que voy a morir ¡No! ¡Tómate pociones! ¡Joder! ¡Holy shit! ¿No puedo huir? Creo que me he metido en un sitio demasiado peligroso para mí, eh ¡Hah! 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 ¡Holy shit! Estos son súper fuertes, eh ¡Hostia! Muero, eh ¡Corre! ¡Sal de la... ¡Sal de aquí! Salgo, tío Me voy Me voy como una perra, tío Yo no me meto más por ahí Ni de coña, eh Me fundió cinco pociones ahí, gente ¿Pero qué cojones? Mira, me hace falta un rábano o algo del estilo, eh Nada, qué vendo, tío Voy a vender esto Esto Y esto ¿Por cuánto puedo vender todo esto? Lo voy a poner por 300 todo, ¿vale? Me la voy a jugar La seta mágica También, tío No, espérate Las setas no Las setas no Voy a mirar A ver si ahora puedo hacer pociones nuevas Porque ya, tío Son fuertes los bichos Pero un huevo, eh Ah, mira Ahora puedo hacer las pociones de 75 En vez de las de 40 Y esta Receta La mamurra tecnológica Del golem Vale Pues 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 Vamos a contratar Al tío Este Las setas, tío Los buenos monguis A tupe con los monguis No, pero, tío Eh, ¿eso qué es? Seguro que el tío este es carísimo Ya lo veréis Me dice ¿Puedes comprar este objeto? Bienvenido, amigo A la amarillosa Le Retire La nueva tienda de Renoca Y la mejor Mentira La mía es la mejor Esto eres Will, ¿cierto? Sí, soy Willy Qué día, Will Vale, vale Mercader Una onda de mierda Tío, es carísimo Pero que me está contando El puto este Mira Mira Vendeme cosas que necesito Es carísimo el cabrón Te van a dar por culo Amigo mío Si lo llegas a ver No lo traigo A la ciudad, eh Que le den por culo Vale Voy a vender Esto Tío El control este No me parece cómodo La verdad Es de la tienda Le voy a poner Por eso Vamos a poner Las setas también A tope con las setas Le voy a poner a mil Esto no sé lo que es Pero tengo uno Lo pongo a mil también Esporas venenosas Pues también Yo creo que estas esporas Y tal Van a ser para las Armas elementales Y eso La vasija de fluido A tope con los fluidos Vale Las vasijas baratas ¿Ves? Lo sabía, tío Acabo de perder pasta Ahí Es que cuando van tan rápido Super ansia Digo Ya está, tío Vale Demasiado caro Tío Tío, que tampoco es tan caro Que son 300 Por una hoja ¿Sabes? Hay gente que paga más Por la marihuana No sé Esto le ha parecido Ojalá ha sido Este Es que, tío Son unos tacaños Coño Tío, venga ya Dejad de quejaros Y comprarme Puto 300 Demasiado caro 200 Mi última oferta ¡Eh! Ese se lo lleva Verás tu ladrón Joder ¿Qué le pasa a los pétalos? Y yo que son pétalos Para hacerte unas buenas infusiones ¿Ves? Ahora se llevan las hojas Las hojas con agua Así os las lleváis Eso sí Pero luego unos petalillos Ahí todos guapos No No queréis Puto No me intentes robar a mí Estaba a 200 Lo voy a bajar a 150 Tío, nada más que quejándose Tío, que Tampoco es tanto, tío Ese quiere matar a su mujer o algo El viejo Míralo Ah, se la ha llevado No, no se lo lleva No, no se lo lleva Pues 500 Tío, mi última oferta ¿Eh? La última Llévatelo, puto Tío ¿No te lo lleva? No, no se lo lleva Joder Venga, llévatelo Te lo he bajado un poquillo más Esto es como los chinos, tío Muy caro Hombre, es que luego pongo las cosas Súper baratas Y se la llevan Dice Oh, son súper baratos Pues nada Vamos a bajar más los precios, tío Que lloricas son Coño Vaya el puto viejo No está dando coñazo Ni nada Es el mismo todo el rato Míralo Y yo puto viejo Vete a la mierda 400 Última oferta Esta Lo bajo Una moneda más Venga, la vieja Esta sí se lo lleva, tío Llévatelo Y yo Qué puto coñazo De gente Pues nada Espérate Ahora veré Ala Estoy de rebaja Chaval Quiero saber cuánto vale Esa mierda Pero ¿Tan barato es esto, tío? Venga, tío Ya, un viejo verde, tío Venga, llevároslo Joder Pues nada Esto Esto me parece a mí Que las mazmorras Los voy a vender En el talismán ese 50 Ahora sí, ¿no? Ah, ahora sí Ese era el precio 50 Y lo teníamos a mil ¿Sabes? Vale, perfecto Ala Fuera todo el mundo Que hoy cerramos Vale, no está mal ¿Cuánto he ganado? 13.000 Bueno Pues Vamos a mejorar la espada, eh Antes que la cama Porque necesito Necesito daño Aunque es que Si consigo la zanahoria esa ¿No? ¿Dónde estaba? Necesito como una zanahoria O algo Para el siguiente nivel del espadón Bueno Una remolacha O no sé yo Qué polla es eso Voy a darme otra vuelta Por allí Por la Por la mazmorra A ver qué pasa 50 no renta, tío Yo lo vendo Todo esto Lo voy a guardar aquí Y ya más adelante Venderemos Hacemos limpieza, ¿vale? Jujú A ver si me da la zanahoria, tío Oye, lo que no hemos probado Ha sido El escudo nuevo Y la espada, eh A ver cuánto quita Eh, ¿por qué no puedo Entrar por ahí? Pero que me estás comentando Ay, ¿cómo era? Aquí Las bandas sonoras Que es tan brutal, tío Ja No es mala, eh La espada y el escudo Ja Te esquivé Casi que mejor, ¿no? Creo que el espadón Lo voy a llevar solo Para bosses Y eso O para bichos que estén Es que mira, tío, eh Tiene poco rango Pero Está de puta madre Pega muy rápido También Vale, me llevo Eh Me hacía falta La paja, tío Y tengo aquí más Perfecto Las semillas esas Eran escoria, ¿verdad? Dame una zanahoria, tío Y mejoró el espadón Se mejoraba bastante Creo, ¿no? Vale, por arriba no está Vale, aquí hay una charca Vale Yo creo que con el escudo Voy mejor aquí No vi tan sobrado Los guardias Que son unos colores Más extraños Y variados Son extremadamente Difícil de destruir Ah, vale Para derrotarlo La forma de adquirir Cristales de poder Vale Ok Ok Vale Los que yo decía antes Que eran Como de diferente color Esos son Son unos putos No Me ha hecho enemigo Los champiñones Si se vendieron caros ¿No? Puto Y las hojas estas De agua También se venden Bastante bien Vale No Dámelo Vale Pues me curo Y nos vamos Al siguiente piso Vale Si me encuentro Otra Más morra De estas De Bueno Otra sala Del desierto Y tal Yo paso de ir Pero tío Stop Que son los putos gusanos Esos de mierda Déjame gusano De mierda Tío Que muero Eh Tío Me han quitado Toda la vida En un segundo Joder Oh Holy shit No me joda Un volador No Déjame No Voy a morir Muero Eh Dime que hay una poción Aquí o algo Eh Espérate Esto que es Espada cortada Y oxidada ¿Me han dado Otras armas? Eh La cebolla Tío Tenemos la cebolla De puta madre Vale 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 ¿Y esto? ¿Y esto? Tengo esta espada Que quita 55 Y esta ¿Cuánto quita? 45 Quita un poco menos Pero ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Marea? ¿Qué hago? ¿Me voy? Ya tío Pero Quería esperar Un poco Porque ahora Mira Me voy a ir Y me voy a hacer La mejora del espadón Es que pegan Muy duro aquí Eh Pero muchísimo Pegan super duro A ver Amigo Pero mira Esta ¿Requiere de tres Y dispones de uno? No puede ser ¿Y cuánto vale? Hacer la Esperate 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 ¿Cuánto vale? 64.000 64.000 ¿Me está Vacilando ¿O qué? 64.000 Una espada Nueva Está bien Está balanceado El juego La verdad Nada pues tío Eh Voy a probar La espada Nueva Pero esto Esto lo quiero guardar Y esto también Que me hace falta Y esto Esperate Aquí tengo más cosas ¿No? Vale Esta me la llevo Damela No Macho tío Me equivoco de gatillo Esta Sí Pero es que el espacio Del inventario No se puede subir Que yo sepa De momento No me han dicho Cómo puedo hacerlo Así que no sé Así que no sé ¿Y por qué no he guardado eso? Tiene un cofre ¿Cuántos retazos Puedo tener tío? Tengo un retraso Increíble Importante No Esto no Tío Vale ya Vale ya Es que creo que voy a tener Tienes que mejorarla Tío Porque meten Meten muchísimo Y para matarlos rápido Mejor con esta Es que la espada Y el escudo Sí Vale Bueno No está mal Es mucho más rápida Tío Quita un poco menos Quiero probar Coño que me ahogo Quiero probar La espada nueva Esta A ver qué efecto tiene Si el efecto este es bueno La mejoramos Si no mejor la otra Tío La alergia me tiene Gente fatal De la garganta O sea Me cuesta Hablar un poco Por eso Tío Llevo unos días ¡Ja! Lo ha sido No pero Quita poco Yo creo Y yo tío Que te lo he parado Aturde Parece que eso es lo que hace ¿No? Aturde Pero quita menos Así que No me gusta No me parece Interesante La verdad A lo mejor Para los bosses Si está bien Pero no Estos mazmorras Oh wow Tío Tío Estaba Vale Muy bien Perfecto Wow Increíble Muchas gracias Por esa información Ah pero no No puedo bloquear Todo lo que quiera ¿No? Vale Vale Pues que hago Gente Mejoro el espadón O mejor El escudo El espadón Mete Unas buenas Hostias La verdad ¿Vosotros qué opináis? Eh pero que está apuntando Para el otro lado Tío Es un bug Me ha confundido No pasa Eso no puede ser No puede pasar Estaba apuntando Hacia arriba No Hacia abajo Y me ha dado Hacia el lado Tío Tiene auto Eh mira Los troncos Que me hacen falta Vale Espadón Lo que pasa es Son caros Que flipas Tío Tengo que vender Para hacerme Lo del espadón Que son 60.000 Tío Eh Cúrame Tío Siempre me pilla Uh ¿Eso qué es? Uh Que me chupa Este es mejor Con Con el espadón Toma puto No El espadón Es la polla A ti A lo mejor También las lanzas Que hay Son buenas Perfecto Vale Eso es nuevo Fertilizante Y raíz Conservada Ok Hacia abajo Eh tío Muérete Me ha dado una espada Me ha dado una espada ¿Cuál es la primera? ¿No? Aquí parece que dan más Más luz ¿No? Sí Tenía auto Auto aim Tío El puto Es un repor En toda regla Tío Tío Que le he dado Al gatillo Hostia Vale Hostia ¿Eso qué es? Lol Que tiene una metralladora Será puto Míralo Pero para Que no para Que es inmortal ¿Cómo mata a ese tío Sin que me dé? ¿El bicho es ese tío? Es súper fuerte Vale Eh Destruye un ítem Destruye un ítem Súper poderoso Tío Los pétalos Esto era basura Vale ¿Qué más era basura? ¿Esto? Esto no lo vendía Al final ¿No? Había algo más Que era basura Esto no Esto estaba bien Bueno Me llevo esto Las esporas venenosas Cierto Tío Cierto Joder Macho Está en esto ¿Te acuerdas mejor Que yo de las cosas? ¿Y el que está jugando Suyo? ¡Ja! Aquí no me puedes dar Vale Eso lo voy a dejar ¿No había unos aguas termales Por aquí? Muy buena Infame Tarato Tar Taro Perdón Bienvenido tío No Verás tú Que me matan Por Pelotudo Y no tengo pociones Vale A tope Menos más Que está la fuente Está aquí tío Pero ya no voy a poder Curarme En todo En este piso Más Porque Oh no Oye Es el nuevo Es un arco No decía Link Que me pillara Un Un arco Pues mira Ahí lo tiene Puto La espora Venenosa No tengo Tío Que tiro Que vendo Los champiñones Estos Ah Los champiñones Basura Tío Champiñones Fuera Los mongees No los queremos Si también Un chupito de elegida Hay un rap De este juego Pues le echaré Un vistazo Luego Luego le echamos Un vistazo Que está en youtube No Tío Yo te lo juro Yo es que Creo que tengo Un problema Tío Un problema Con este juego Nada tío Yo creo que La hoja Esta Tengo que vender Algo Carne de planta Hácido puro Uff Estoy indeciso Tío No sé Qué vender Qué tirar No Esto lo quiero Vender En la tienda Frutas del bosque Frutas del bosque Esto se Se Estáquea demasiado Lo voy a vender Un stack De esto Por qué Diréis Porque quiero Las hojas De agua Que son Bastante caras Tío Que quiero Las hojas De agua He dicho Stop Vale Ahora sí Perfecto El ácido Es basura La carne De planta Igual Basura Oh Las frutas Mil cada una Ah Pues de puta madre Tío Sí Sí Todo lo que sea Incluso Cien Es basura Pues nada Vamos a La carne Fuera Gracias Tío La Que me has dicho Más también El ácido Fuera Pues fuera Confío En ti Tío Espero Que no Me estés Troleando No 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 me Voy No me Voy Yo quiero Ver Hasta dónde Puedo Llegar Si veo Que en el Boss Me he pegado Una paliza Me voy Con la B Y ya Está Oh Ha cambiado La música Los troncos Sí Necesito De hecho Para la mejora De la espada Esta grande El espadón Como yo le digo No No tío Pero Lo estaba haciendo bien Todo el rato ¿Por qué? Dejo No Otra vez Que me quita como 30 O así Vale Necesito No tengo pociones Necesito que esto sea una fuente Mierda Vale Oh Ese está cabreado Está enfadado Ah De pasión No tío Es del bazooka No Joder No 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 tío Puto gride De mierda Que soy Me la lío El bazooka este No te va a dejar escapar Solo te aviso Es muerto Eso me pasa por gridi Me tenía que haber ido Tío No Venga Vamos a hacer otro Otro try No puedo quedarme así He perdido los troncos No puede ser No lo he cambiado de sitio Oh Dios mío Oh Dios mío Aquí no hay nada ¿No? Fuera Tío Es que soy gilipollas Vale Luego le echo un vistazo Al Al rap De De esto Tío Que rabia En serio Me estabais diciendo Vete Vete que va Morillos No Que quiero más ítem Y vosotros Vete Y yo no Vete No Toma De la boca Es que me la había jugado En plan de Tío Si eso es una Una fuente Pues GG ¡Eh! Pero que co... ¿What? Pero que puta mierda Esto tío Que... Estoy rodeado Un cofre que me ataca Para allá Por favor Pero que coño Por qué Que me deje el cofre Esto Tío Esto es Dark Souls Chaval Que me deje el puto cofre Que me mata el cofre Puto cofre de mierda Joder Pero que cojones Cuando esta ha pasado A ser Dark Souls Tío Un mímico Me ha reventado La cabeza Si al morir Kainox Pierdes todo Tío Lo pierdes todo Por cierto Bienvenido Tío Ha sido muy Pero oye Esto tío O sea Entro en una En una sala Y hay un agujero Y me puedo caer Pero Pero que clase De De brujería Esto tío No Pero Pero Mi archienemigo Mi archienemigo Son esos Que disparan No ves tío Es que a mi como Los disparo más tontos No 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 Vale Ahora si Vale El siguiente piso Me voy del tirón La zeta Esa tío Me cago en la madre Que la parió La zeta Me voy a curar Aquí un bañito Aquí refrescante Bueno Refrescante no Madre mía El agua Se pone Super turbia Infame Muchas gracias Tío Por el follow No Bienvenido Tío Aquí aparte De Bueno Ahora que estamos Jugando a esto Juego también Overwatch Y al Rainbow Six Y Bueno Los juegos que van saliendo Así que me van llamando La atención Pues nos los vamos pasando En streaming De hecho El último Que me pasé así Que no era un 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 juego online Fue el show part Que hace ya tiempo De eso La verdad El ácido Me has dicho Que basura Vale Y la carne Esta también Basura Fuera Mira Es zeta 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 Lo que sea Tío Da igual Tío Lo importante De hecho Creo que Había una parte En algún sitio Lo leí Que zeta Con Zeta Está bien Escrito Ya juego Con mis sentimientos ¿Esto qué es? A mí Estas habitaciones Me tienen un poco Intrigado No sé Qué son Son muy silenciosos El libro Este dice Gilipolleces Más patrones Que no me digan más Lo de los patrones Tío Muy pesado Stop Me podré Me podré curar Ya creo que Poco más Me puedo curar Sí Dan info Pero dan una info Un poco random No sé Oh no ¿Qué pasa ese? Tiene un champiñón En la cabeza Mira Eso me pasó El otro día Vale Es que yo El otro día Me caí Por un pozo De estos En una zona Y me encontré Con una cuerda Y me quedé En plan De ¿Pero qué coño Pasa aquí? ¿Eso qué es? Eso en el tercer piso Madre mía Qué tortazos Mete esto Chaval Vale Los pétalos Fuera La carne Fuera Los pétalos Fuera Semillas Modificadas No Y esto Me lo guardo Destruye la maldición ¿Hay algo que pueda Stackear? Bueno Puedo quitar Varias maldiciones De hecho Puedo quitar Esta Y esta Que aquí Y esto Lo pongo aquí Y esto Aquí Y esto Aquí Vale Perfecto Ok Lo del rango Y eso Va subiendo Poco a poco ¿Y qué es lo que te chupa Y te envenena En el tercer piso Dices Si te caes ¿O cómo va eso? Eh Mira Este tiene algún objeto Una poti Tío Mira Las potis Estas me vienen bien La verdad No 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 Vale Vale Muerto Si Lo de Guardar objetos Importantes Aquí Tienes razón Tío Siempre lo digo Que me pasa Que no lo guardo Y Mira Lo voy a hacer Tío Si ¿Ves? Por eso me gusta Jugar con vosotros En el streaming Tío Porque Me echáis una mano Es que mola eso Tío Vale Me voy a guardar Estos que los necesito Para la receta Y Esto también No sé Por guardar ¿Sabes? De puta madre Tío Z Con la C Es la forma menos correcta Pues mira Ya lo sabemos Es que yo A mí lo que me pasa Es que como soy andaluz Pues tengo Ceceo ¿Vale? La zona de aquí Pues es lo que Nos tocó Nuestra habla Entonces Aunque nosotros Hablemos con la Con el ceceo Y tal Luego a la hora De escribirlo bien Y eso Si lo hacemos Pero que lo vi Con Pero claro Z Escrito como Con Z Que suena Súper raro Todo esto Es realmente La letra Tío Como está bien Escrito ¿No? Es de un pueblo Que explota Totalmente Tío Bueno Y yo soy el que Menos acento tiene ¿Sabes? Me va a salir El fantasma ese Y me va a matar Porque me estoy Entreteniendo demasiado Puto Vale ¿Y dónde está La siguiente planta Tío? Cúrame Yuhu Y yo tío ¿Cuánto cura esto? Me ha curado Tres veces Más de la mitad De la vida ¿Eso qué es? Eso se pone Súper chungo ¿Eh? Uh Eh Eh Vale Ya ¿No? Esos trampas Tío Venid por aquí Venid por aquí Ven, ven, ven Ven, ven, ven A ver si entra ¿Ahora qué? Puto Que me tira Hojas afiladas Chaval Bulbasu ¿Eres tú? ¿Ha aparecido En este videojuego? Eh, esas hojas Tienen pinta De ser importante A ver Es que me tiro mal La carne esta Quiero la hoja esa La hoja grande Tiene pinta De que me va a servir Para lo que sea A ver A ver la hoja ¿Qué hago? ¿Me curo? ¿Me voy? Voy a intentar Curarme otra vez Tío, mirad Todo lo que me ha curado ¿Eh? Todos los acentos Son bonitos Gracias, tío Ja, ja Yo también lo pienso ¡Ey! ¡Ya! ¡Oh, no! Está aquí Ha llegado Ese me mata De una hostia ¡Socorro! ¡Corre, Willy! Creo que me ve ahí, ¿eh? ¡Corre! Me la juego, tío A los greedy Me la juego ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡No me jodas! ¡No puedo tirar eso! ¡No, güey! ¡Corre, puto! ¡Ven aquí abajo! ¡Ven! ¡Ven, puto! ¡Ven, ven, ven! ¡Ja, ja! ¡Evasión! ¡Ja! Nada, nada Este No lo pasamos, ¿eh? Me tomo otra poción Venga, que quiero coger ¡Me ha roto el cofre! ¡Me ha picado una hostia al cofre y lo ha roto, tío! ¡Ja! ¡No! ¡Ah! ¡Puto! ¡Déjame! ¡Ja! Vale, está muerto ¿Puedo cogerla ahora? Dime que puedo mirarla Vale, 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 vale Me voy, ¿eh? Me piro Me piro, pero ya Me piro ya Ya lo siento, ¿eh? ¡Ja! 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 Vale Me voy ahí, creo, ¿no? Sí ¡No! ¡Pero que me he equivocado de botón! Tú, que a este Vale ¡Vala! ¡Go! ¡Me voy! ¡Ja, ja! Ya está, ya está Me he salido gente Es que quería la espada esa Y el escudo Para venderlo Lo he pasado fatal, ¿eh? ¡Ja, ja! Lo he pasado super mal Me cago en la puta Se me puso el culo, chaval Superprieto Vamos Vale La espada esta es justo como la que yo tengo Espada corta de entrenamiento Madre mía Esa es la primera Esa es la primera que te dan A ver, ¿puedo mejorar la...? ¡Oh! Me falta un tronco, tío Puto tronco Vamos a poner una tienda y... Y au A ver, vamos a guardar Todo lo que pueda aquí Eso Vale Todo eso se ha guardado, ¿no? Vale Esto lo necesito Vamos a ir sacando cosas que no necesite Y las vendemos Como por ejemplo No necesito Vale Tío, me lío un montón Vale, ahora A ver No necesito esto Esto, sácalo El cuero lo voy a guardar Las semillas las voy a vender La carne de plantas basura Me habéis dicho Los rábanos estos los necesito ¿Son rábanos? Bulbos Vale El ácido no me hace falta ¿Qué más? ¿Esto qué es? Tela inífuga Uh, eso tiene pinta importante A ver ¿Qué más? Hojas reforzadas No sé lo que es Los apuntes botánicos Y esto A venderlos también Vale Vamos a poner una tienda Aquí poderosa La hoja esta 200 Esta 200 también Esto Lo voy a vender En las ofertas Vamos a poner una ofertilla La basura O la oferta Oferta, oferta Vale Vale Vale, pues luego le miramos el acento que es Del tío del rap Los orbes azules Venden un par de estos de 100 Los azules Los vendo entonces ¿O qué? Te pones eso así Eh, las frutas Las macedonias Estas me habéis dicho Que son mil O algo así ¿No? Y el El jarrón este Lo vendí antes Por mil Y era barato Tío O sea que lo voy a poner Por cinco mil O algo así Quiero poner también Esto Y el arco Lo perdí ¿No? Y esto era un mil Me dijiste Y las raíces Voy a poner una ¿Por cuánto? No sé 500 Vamos a abrir la tienda A ver qué pasa 2000 el jarrón Las Las está regalando ¿El qué? ¿El qué estoy regalando? ¿El qué estoy regalando? El jarrón dos mil Vale Jarrón dos mil Yo confío en vosotros Dos mil Y yo tío Me he equivocado aquí Dos mil nueve tío Un buen año Ah esto Hostia Es verdad Estoy regalando La espada tío Esta La voy a poner por dos mil No dos mil es demasiado Es la primera Siete La hoja La hoja La hoja La subo entonces Por aquí La La Esto de aquí Da igual tío Esto Paso tío ¿Qué puedo hacer con la carne? Y eso De momento Como no lo sé Lo pongo ahí Ya veremos Más adelante Aparte dan un montón De carne Y eso Voy a abrir así Creo que todo está con su precio ¿No? Sí Pociones Hostia tío Vale Acabo de regalar algo La fruta tío Espérate Puto La fruta La he regalado Ponla por dos mil No redondez ¿Por qué no tío? ¡Eh! ¡Ah! ¡No! Sí Mierda tío Por leerte Puto Me has distraído Tío Me acaban de robar la espada En mi cara Por leer chat Me cago en la puta ¿La hoja? ¿Cuánto la he vendido tío? Tío Te odio Me cago en la puta Me la han liado Mazo ¿Qué le pasa a esto? Uh Ese está mirando Hay cosas ¡Eh! ¡Puto! ¿A cuánto tenía esto tío? 500 ¿no? Están de puta madre Las frutas Ahí llévatelas Tío Están de putísima madre Vale, vale Ah, ¿puedo vender aquí? ¿Aquí puedo vender? Ese quiere llevar mi jarrón Vale, perfecto tío No lo sabía Yo pensaba que tenías Que estar dentro ¡No! No que te estoy viendo ¡Eh! ¡Sí! Te pillé El jarrón 2000 2000 Vamos a poner más cosas Por ejemplo Las raíces Las he vendido Bien de precio 500 Esto no sé qué es Esencia de luz Tío Eso suena poderoso Lo vendemos fuerte Tierra Feltis Tío También Abono ¿Sabes? El abono 500 Vale Por lo menos Más o menos Yo Sé ya los precios De este videojuego Tío Y luego me roban Tío No puedes No puedes Hombre Yodo ¿Qué pasa tío? Bienvenido ¿Cómo estás? Máquina El abono estaba súper barato Tío 500 Estaba de puta madre Tío Vale, vale, vale No os gusta No os gusta Ok Bajo Bajo el precio un poquito Bajo el precio Bajo el precio Esto no os ha gustado ¿No? Demasiado caro Vale Lo bajamos a 1700 Vale Llévate la hoja Tío Las hojas esas Están bien De precio Tío Que no se la lleva El puto ¿Cuánto valen Las hojas de mierda Estas? 500 Nada tío Voy a poner esto A A 1400 Ya Estoy temprano Porque Me apetecía jugar un montón A este juego Ya sabéis que yo Normalmente Hago streaming Por la tarde Tío ¿Pero Pero que me estás contando? Que no es caro Tío Que está bien de precio Hostia He vendido abono Por regalado Y ahora esto No lo queréis Ala Ahora está muy barato ¿No? En serio Tío De verdad No hay quien No lo entienda Puto Bro Nada Tío Yeje ¿Qué pasa? PL ¿Qué pasa Pablo Tío? No tío A mí me estafan Mazo Tío La madre que los parió Nada ¡Nada! Verás tú ahora Oh no Ahora es súper barato Ah no Está bien de precio Ok Lo he hecho perfecto Las orbes azules del cofre Cierto Oh no No me da tiempo ya No Se acabó Se acabó Se acabó Se ha acabado el día Se ha hecho de noche Tío ¿Sabéis lo que voy a hacer? Hostia he sacado Buena pasta Las frutas esas son lo puto mejor de este juego Las frutas y el líquido vital Ese Fantástico Hay que conseguir un montón Vale Vale Vamos a hacer más limpieza Orbes azules De estos Los orbes estos no sirven ¿No? Entonces Para nada Los cojo todos y me los vendo Esto lo voy a guardar Esto lo necesito Esto lo guardo aquí Esto lo voy a poner Esto también lo guardo Y esto también Vamos a sacar cosas Un segundo Esto lo saco Polvo de velocidad Los apuntes de botánica Si los puedo vender ¿No? Fertilizante era Poderoso Esto es para vender Las ofertas Y esto también Es por venenosas también Oferta Vale Vamos a poner una tienda Para mañana ¿Vale? Vamos a poner Los pétalos Las esporas Y la carne De oferta Aunque las regales Da igual Y las setas mágicas también Luego El fertilizante Y todo esto Hay que ponerlo aquí Vale Esto por cuánto lo vendemos Lo voy a poner 200 ¿No? Cada uno A tope A tope con esto 200 200 Si me equivoco Decídmelo ¿Vale? Tampoco quiero arruinarme ¿Sabes? Vale Esto Esto Y esto Y esto ¿Y esto qué es? Vale Esto lo voy a poner Por unos 3000 Y luego lo vamos mirando ¿Vale? No creo que sea muy caro Y yo Tío Pues me estafan Puto Vende la unidad Separada No Eh Si la Si está bien el precio Por unidad Te la compran todo O sea O sea No No hace falta Creo Venderla Separada Vamos Creo Si hice un montón De dinero Tío Infán Ya pero los cristales rojos Es que ahora voy a hacer Pociones ¿Sabes? Por eso no los vendo Y ahora con los 77.000 Que tengo Voy a mirar Si puedo hacer La espada nueva Tío La puta Que necesito Un tronco De eso Bueno Y armadura ¿Cómo lo llevamos esto? Hay que hacer Las mejoras Necesitamos Troncos De los otros Tío Buah Es carísimo Tío La armadura En el siguiente nivel Es súper cara Te faltó ponerle precio A uno ¿Seguro? No me estás trolleando ¿Verdad? Es cierto Tío Gracias Mira Yo que pensaba Que venía a trollearme Pero no Lo ha hecho bien Y esto lo vendí Antes súper barato Lo voy a dejar Por ese precio Ahí está Vale Ya creo que estamos Con todo Voy a meterme En la cama Porque quiero guardar La partida ¿Vale? Es que muchas veces Me trollea ¿Eh? Puto Entonces ya no me fío Mucho de ti Vale Pues la noche es mejor Así que voy a abrir Una en la tienda Vendemos lo que tengo aquí No sé cifras Redondas ¿Por qué no? Tío A mí me gusta Redondear No sé Es que eso de poner 1075 A mí me da rabia Que me hagan eso En las tiendas Cuando estoy comprando Tío Vale El tomo ese es caro O sea que este tomo Lo vamos a bajar Mil Vale Los tomos son caros Parece Lo que voy a bajar Es que mil Es que mil es demasiado Lo voy a bajar 500 solo Y este también 500 Y este igual 500 Vale Eso está ¡Eh! Que se ha enfadado Que se enfade y se va El puto Que se me enfada Tío No os enfadéis Que os estoy poniendo Unos orbes aquí De puta madre Tío 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 Es que de verdad La gente Si está caro Dímelo Tío Vamos a hacer negocio Bájame el precio Yo te lo bajo ¡Eh! Puto ladrón Verás tú Te estoy viendo Te cacé No 3.000 Habíamos dicho 2.500 ¿No? Y todavía Esto está caro ¿No? ¿Cuánto pongo Esto gente? ¿Vosotros qué sabéis? ¿A 100? Es que esto es de la primera Mazmorra Entonces Estoy por meterlo En la rebaja Si no lo vendo Por 100 Lo meto en la rebaja ¡Ah! Está de puta madre Ahora, tío Ahora está de puta madre Por 100 Así sí Bien, bien, bien Ahora sí, tío A tope con la pasta Venga Llevaros eso Vamos No tengo mucho más ¿No? Para vender Esto Lo pongo A ver qué pasa Lo voy a poner por 50 Que son semillas de mierda Sí, tío Estoy forrado 100k Ya Si vendo los libros Si vendo ese libro Y las semillas No, no me da Llévate las semillas esas Tío Están baratísimas Cógelas Ahí, ahí Están baratas, tío Vale Pues las semillas Valen unos 100 O así Ala A tomar por culo Todo el mundo Ala Fuera Sí, sí Ya está O hemos sacado 20.000 más Vale Ahora creo que me puedo ir A la mazmorra Del tirón Ok Go Eh, que me voy a la canoa Semillas No me jodas Tío ¿En serio? Acabo de vender las semillas Estoy bajando Los precios Tío De este juego Estoy arruinando El mercado Cajo en la puta Ja 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 Mira Tres troncos Ojo Esto me lo Me lo tengo que llevar Súper importante Ahí Los necesito más No he probado La lanza La verdad Yo vi un poco Me gustó la espada Esta El espadón Y dije Pues full espadón Tío Más troncos Tío De puta madre Chaval Cinco Podría hacerlo Solamente cogerlo caro Pero como hay cosas Que no me sé Los precios todavía Por ejemplo Los pétalos estos Que los estoy cogiendo Así a voleo Ahora Esos no los necesito La verdad Y también Tendría que hacer Un montón De gestión De inventario Tío Si quiero coger Solo lo caro A ver Que dice Este libro Estas muletas Han sido halladas En el interior De la mazmorra Una joya Fascinante Ah vale Es que me dice Lo mismo Tío Me dice Lo de la B ¿Sabes? No Y me envenena Tío Perfecto Pues creo que Con la carne Y eso Debería De hacer Poción Y venderla No sé Si se podrá Vender Y aquí Da un fertilizante A veces Si se podría poner Así Pero me da pereza Gestionar el inventario Pero si Dependiendo De lo caro Que sea Pues Lo descartaremos ¿O no? Vale Por arriba Estaba pensando ¿Y la fuente? Tío Siempre dice Polladas Tío Buah Es que Es buenísimo El espadón Buenísimo Tío Venga tío Stop Para ya Deja el auto Ahí Que asco Me dan esos Bichos Tío Vale Voy a curarme Antes de bajar Siguiente nivel Sí Eso es lo que he pensado Digo Las vendo Más o menos Por el mismo precio En el Que los tiene La tía Puesta En la tienda Y ya está Porque a la tía Le puedes comprar Las pociones Sin Sin los materiales Y son un poco Más caras No tío Este no Bulbasu Para Perfecto Hay un montón De cofres Vale Vamos a tirar basura Eso La carne Las setas También Esto Esto de aquí 500 Está bien Tío Las esporas Nada No vale nada Tío Fuera Destruya Mira Vamos a quitar La maldición De No Lo voy a guardar Por si Voy a esperar Lo voy a dejar ahí Por si hay alguna Maldición chunga O lo que sea De algún objeto Y la quitamos Ah No funciona No te las pagan Pues nada Tío Entonces Mi estrategia De mercado No funciona Tío Pero 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 ¿Qué clase de brujería Esa Tío Que tiene auto La bola La bola Esa Nada Pues tengo que ir A curarme otra vez ¿Dónde estaba El Joder Macho ¿Dónde está ¿Dónde está Vale Eh, mirad, una cara de un creeper, ¿no? El Minecraft Vemos el Minecraft aquí, tío Nunca he estado tan cerca del Minecraft En un juego de este estilo ¡Oh, no! ¡La ametralladora es ligera! ¡Socorro! ¡Ah! Tío, que son como cabrillas, tío Mira cómo se mueven Los putos ¡Ah! Que funcionan como una ametralladora, tío Me imagino a los nazis ahora mismo, tío Ahí, pegando tiros ¡Pero tío! ¿Has visto ese auto-hine? Pero si no me estaba apuntando ¡Cómo odio eso, tío! Vale, voy a morir, ¿eh? Porque soy retrasado mental Me piro, me piro ¿Por qué eres tan retrasado, Mateo? ¿Por qué eres tan puto retrasado? ¿Cómo lo haces? Me voy a base Voy a hacerme el espadón grande Y voy a ir a comer Tengo hambre Me he enfadado No me ha dado tiempo darle a la B ¿Ah, sí? A lo mejor debería de empezar a utilizar el arco también ¿Qué juego de la puta? Menos más que he cogido Y he puesto los troncos No digo yo que no tengo los materiales Ahí está, tío 185 de daño Gente, ¿eh? ¡Ojo! Que sos potente ¡Oh! Vale, esto lo podemos quitar ya de aquí Y ponemos este ¡185 de daño, gente! Que tiene la espada esa Y debería hacerme las mejoras de esto también De la armadura, tío Pero me hacen falta Los troncos esos raros Pero tengo que comer, tío Que son las 2 de la tarde A ver cómo Hacemos un descanso Y luego Seguimos jugando Sí, voy hasta esta tarde también jugando O sea, no te preocupes Hay streaming para rato A ver ¿Cuánto me cuesta mejorar esto? ¡32.000! ¡Uf! ¿Qué hago? ¿Lo mejoro? ¡Eso es! Espérate Vamos a escuchar el rap ese Vamos a escuchar el rap Voy a guardar Y escuchamos el rap del juego Ah, igualmente infame, tío Ha sido un placer Vale, tío Vale Voy a salir Al escritorio Y vamos a escuchar el rap de esto Un segundo, gente Eh, rap Mon 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 line Aquí Ah, no hay ningún rap No lo encuentro, tío ¿Me estoy confundiendo yo? Ah, mira, sí, está aquí La caída del golem, chaval Vamos a escucharlo, gente Una leyenda Una leyenda Familiar Darme de valor Con mis fieles Obadito que tengo miedo Pero el momento es ahora Los secretos de la puerta Quiero descubrir En la quinta cámara Que nadie pudo abrir Como un mercader Pienso descender Pero como un héroe Yo emergeré Me esperan riquezas Iguales peligros En los manantiales El dolor alivio Debo ser rápido Duro como roca Forza o agilidad No está mal No dejo de caer Ni de levantarme Sé que puedo escapar Si el peligro es grande Mira, lo voy a pasar por aquí No está mal ¿Qué ha pasado? Se ha refrescado el chat ¿He pegado el enlace O no lo he pegado? Vale, se ha perdido Lo que No está mal Por si lo queréis ver vosotros Escucharlo ¿Vale? No está mal Bueno, gente Me he tirado a comer Luego le seguimos dando ¿Vale? Venga Chau No está mal No está mal No está mal